El premio Nobel de la Paz 2014 fue concedido a la joven pakistaní Malala Yosafzai, quien sobrevivió a un ataque talibán, y a Kailash Saftiarty, un activista indio defensor de los derechos de la niñez. En los primeros ocho meses del año, la actividad industrial se incrementó en 1.4% respecto al mismo periodo de 2013, informó el Inegi. Casi una cuarta parte de las niñas de 15 a 19 años de todo el mundo han sido víctimas de alguna forma de violencia física, advirtió la Unesco. El sábado y domingo tendrá lugar el Festival Corona Capital en el Foro Sol. Desfilarán sobre el escenario músicos como Jack White, Damon Alvarez, Beck y bandas como The Horrors, Massive Attack, Kings of Leon y Billy Sebastian. En deportes, el Masters Mill de Shanghái tendrá semifinal de lujo, cuando mañana sábado se enfrentan el serbio Nova Djokovic y el suizo Roger Federer en busca del boleto a la final. Gracias por su atención, nos vemos en Vértigo de la Noche.